... Buenas noches, desincuido público. Gracias por estar aquí. Estimados vecinos, soy Martín Santana, por si no me acuerdo, no sé a los que vienen de fuera. Soy el presidente de la Asociación de Vecinos de Espinales. Esta noche es una noche especial. Hace 25 años teníamos una ilusión de tener nuestra imagen de la Virgen de la Luz aquí en el barrio. Se cumplió en el año 94. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos nuestra almita, nuestra plaza, la tenemos a ella cobijada aquí y celebramos este año los 25 años de la llegada de la Virgen de la Luz al barrio de Espinales para la que pide un fuerte aplauso. Antes que nada, decirles que, señores, lo siento, pero me está temblando todo. Yo no sé, no entiendo de protocolo, pero intentaré estar a la altura de la situación. Bienvenido, don Oscar Hernández, el señor alcalde del Luz de Ayuntamiento de la Luz de Aguíme. Bienvenido, señores concejales. Bienvenido, compañeros y compañeras de la Comisión de la Virgen, que en su día se fundó en el año 1994. Y bienvenido también, compañeros que hoy en día conforman conmigo la Asociación de Vecinos, la Comisión de Fiestas. Bienvenido, vecinos, allegados de distintos núcleos del municipio de Aguíme. Y bienvenido también, y gracias a los señores, a los trabajadores que en su día estuvieron con nosotros, ayudándonos, a estas personas que con sus empresas poco a poco colaboraron y ayudaron a preparar lo que son las fiestas en la hora de la Virgen de la Luz, de lo que estamos orgullosos y llevamos 25 años. Para seguir el acto, explicarles que esta noche tenemos varias sorpresas. Primeramente tendremos lo que es el pregón. El pregón, tenemos esta pantalla detrás, donde lo veremos, y va a ser una conmemoración de estos 25 años, desde la llegada de Nuestra Señora de la Luz al barrio de Espinales hasta el día de hoy. Es nostálgico porque hay muchísimas personas que hoy en día no están, que fueron las que nos apoyaron. Fueron las semillas que nos plantaron con nosotros para que nosotros pudiéramos seguir y que nosotros tendríamos que seguir plantando otros 25 años más o otros 50 años más. Antes que nada, y como las fiestas en honor de la Virgen de la Luz, quiero dar la bienvenida a nuestro párroco, a nuestro nuevo párroco del Cruz de Alinaga, por favor, si quiere venir aquí al escenario. La comisión de fiestas, la asociación que en su día tuviesen esa idea de montar lo que es toda esta fiesta que hoy en día tenemos, 25 años después, le da la bienvenida al barrio y le queremos hacer este pequeño detalle de la Virgen de la Luz que lleva con nosotros 25 años para la parroquia del Cruz de Alinaga. De verdad que muchísimas gracias. No esperaba nada de esto en esta tarde, solamente venía a participar como uno más. Y ciertamente, después de 25 años, otros sacerdotes han pasado por aquí, han sembrado y eso que se ha sembrado ahora tiene su fruto y tiene su cosecha. Así que, otros sembraron, no vieron el fruto y nosotros ahora estamos viendo esa cosecha de lo que otros han hecho con su trabajo, con su tesón. Así que, en nombre de la parroquia, muchísimas gracias y que la Virgen de la Luz nos conceda vivir una feliz fiesta 2019. Ahora, por favor, la compañera Maika se puede venir al escenario. Nosotros en este acto hemos querido, por así decir, homenajear a tantas personas que nos han ayudado, que estuvieron en su momento desde el año 94. A las casas comerciales, al ilustre Ayuntamiento de la Vía de Agüimes, al que estamos súper, súper agradecidos por todos estos años que nos abren las puertas como si fuésemos uno más. La verdad, es nuestra casa también y así da gusto trabajar. Y también queremos hacer mención, en el año 94, él nos encuentra aquí esta noche, don Antonio Morales Méndez era nuestro alcalde, quien nos apoyó, quien nos dio fuerza para seguir adelante. Don Bartolomé Acosta era el concejal de festejo en aquella época. Don José Cirilo Díaz Alemán era el párrago fallecido, desgraciadamente. Y pido aquí también la presencia en el escenario del que hoy sí es nuestro alcalde y esperemos que por muchos años más para que la Comisión de Fiesta, la Comisión de la Virgen, el barrio de Espinales, queremos hacer también entrega de un pequeño obsequio en recuerdo de estos 25 años que nos han estado apoyando día tras día. Decirle que hemos hecho, hemos mandado hacer algo nuestro, un balcón canario, y en agradecimiento a don Antonio Morales, al cabildo de Gran Canaria, y a don Oscar Hernández, alcalde del ilustre ayuntamiento de la vía de Agüime. Muchísimas gracias. Ya decía Martín antes, justo acabo de estar con el presidente del cabildo, con Antonio Morales, en el acto de hoy de presentación de la última novela de Antonio Lozano, y arrancábamos con el Festival de Teatro, la 32 edición, que también es una de las creaciones de Antonio Lozano. Antonio Morales me traslada que les disculpe, que justo estaba llegando para el acto, para la inauguración del festival, y se quedaba en el festival, y que les trasladara el máximo cariño. Como decía Martín, este barrio demuestra la esencia del trabajo que venimos, que se viene haciendo, no desde el 94, sino desde muchísimos años en el municipio de Agüime. La participación de los vecinos en la implicación, en el trabajo, en la lucha, en buscar la transformación de los servicios, para poder tener este entorno que tenemos, y muchísimas cosas más que seguiremos consiguiendo, gracias a la participación de los vecinos. No hay municipio, sino hay vecinos que se impliquen en el desarrollo de ese municipio. Y Espinales, en ese sentido, siempre ha sido una de las muestras más importantes de implicación y de colaboración. Yo por eso felicito a los actuales, a los anteriores, a todas las personas que durante muchísimos años han trabajado por este barrio, porque ese es el fruto de esta convivencia y esta vecindad con la participación de todos ustedes. Muchas gracias, y que tengamos una feliz fiesta. Bueno, y seguimos. Yo la verdad que me he saltado a la mitad del protocolo, pero yo de esto no entiendo, señores, lo siento. Ahora quiero recibir en este escenario para que ya les explique un poco de esta historia, esta bonita historia que se desarrolló, que nació en el año 94, en 1994. Llamo a la compañera, a la vicepresidenta de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de Espinales, Maica Santana Ramírez. Buenas noches. ¿Qué sería un barrio sin su vecino? Ya lo decía don Oscar. Yo en primer lugar, con permiso del señor presidente, le agradezco muchísimo a todos mis vecinos, porque nuestro barrio en sí no hubiera sido, nuestra imagen no la hubiéramos podido tener, nuestro local social, nuestro parque, nuestra inmita, si aquí todos los vecinos, cada uno a su manera y cada uno a su disponibilidad, no hubiera colaborado para que esto fuera una realidad. Yo me emociono porque son 25 años en los que hemos intentado hacer un montón de cosas y sobre todo que hemos vivido juntos muchísimas experiencias. Y más que nada, porque hay muchísima gente, ya lo decía Martín antes, que se han ido quedando por el camino. Entonces considero que es una responsabilidad nuestra, justamente por esa gente que ya no necesita continuar la labor que en su momento empezó. Bien, todo esto llegó a una gestión, ya Martín agradeció a las instituciones y las autoridades, pero detrás de todo esto, detrás de este barrio, había un grupo de personas. En primer lugar, los componentes de la primera directiva de la Asociación de Vecinos, frente a las cuales han estado una serie de personas, como fue Gina, Gina Rodríguez Sánchez, la primera presidenta, María del Pino, Cano Navarro, que fue la segunda, la tercera presidenta fue Angelita Martel, y claro, junto con esos presidentes había otras personas que colaboraban, y en este caso se creó la Comisión de la Virgen. La Comisión de la Virgen estuvo compuesta en su día por José Caballero, Juan González, Gina Rodríguez, Julia Navarro, Antoñita, Pedro, como presidente de la Comisión de la Virgen, luego también se sumaron Martín y Milagro, y me van a disculpar si se me queda alguno, yo creo que los he nombrado a todos. Bien, este vídeo, que ya me estoy alargando yo también, y saliendo del protocolo como dice Martín, este vídeo recoge un poquito esos retazos de estos 25 años. A mí me gustaría que me disculparan porque no contaba con todas las imágenes, todas las fotos, y encima me pidieron que fuera nada más que 30 minutos, y si yo quiero hacer un vídeo tal cual hablo, me falta tiempo. Así que hice lo que pude, o hemos hecho lo que hemos podido, y aquí les presentamos nuestro pegón de este año. ¡Gracias! 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 La variedad se ofrece El dominio del dinero Hay ministros Hay mineros Los padrinas de la imagen, aquí están El herido de caballeros, representación de su padre, de un buen caballero Las monedas, introducirán el álbum en el montón de las monedas Diez monedas porque simbolizan cada uno de los álbumes que tiene nuestra imagen Y la lucha que llevamos por construir nuestra vida Ayúdenme, ayúdenme, está así ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos aquí Don Pedro Rodríguez para conseguir todos estos terrenos Esos primeros terrenos dorados por el obispado Que consiguió Don Pedro junto con algunos otros vecinos más cómodos Lo que es la fecha de hoy Si dentro de ese engaño que no lo pide y se nos cae de nica Siempre que da la constancia de en qué día se introdujo este baúl En qué día se hizo la cuesta de la lima pedra de la limita En uno de los señores de la luz de Núñez Pinal El pepito que va a estar, que se va a sellar Que va a ser justo al otro lado de esa morada Así que por favor acompañen, no se sientan la mano ¿Qué quiere? Gracias. 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 Ayer, hoy y siempre, donde en la parte de ayer se refleja los tomateros, como era el pueblo antiguamente. En el mural del centro podemos ver que pone hoy con las infraestructuras, lo que es el escenario, la ermita y el local social. Y en el otro mural se ve siempre, o sea, mañana los niños. Por eso hay unos niños que se cogieron de modelo y se pintaron en la pared. Gracias. 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 Ahora vamos a nuestra segunda parte de la noche. Esta ha sido la historia, la historia de los 25 años de la llegada de la Virgen de la Luz al barrio de Espinales, la historia de su barrio. Y ahora quiero llamar aquí, miren, si miramos todos para este lado, para la ermita, porque ahora la segunda parte toca aquí en la ermita. Desde una invita donde se la 조금 de odialista, que quita en México no en la zona, hace más o menos laplea έργica, por cinco años del marzo era una enslaved owner, nosotros, sino también como el barrio se hizo supper a la empresa. Y aquí se hizo ver con cualquier operación, nuestra cheddar, que la gente ya de la ley gibralde, la gente se saque de장, la gente China. Nos hemos peopleso sandalizado, entonces la gente que marcaba en 200920 de la edición parques, jardines, a todas y la verdad que siempre nos han tratado muy bien y poco a poco, gracias a Dios hemos ido luchando y tenemos lo que hoy en día es nuestras fiestas quiero llamar aquí por favor a los componentes de la comisión de la Virgen los que en su día dieron ese gran paso para que esto fuese una realidad a los compañeros componentes y sobre todo quiero pedir aquí la presencia de Pedro Rodríguez y Antoñita Sánchez y de oye no están aquí pero quiero la representación por parte de los padrinos de la Virgen, de Juanito Caballero y de Anita Martel, por favor, a Don Venedo Caballero y a Angelita Martel, para si pueden venir aquí, por favor, los componentes de la comisión de la Virgen, por favor Venedo Caballero en representación de Juanito Caballero y Angelita Martel en representación de Anita Martel nosotros tenemos aquí una placa de la ermita dice ermita de Espinales fue inaugurada por el alcalde del ilustre de instrumentos de la vida de Guimes, Don Antonio Morales Méndez eso fue el 8 de octubre del 2006 hace exactamente 13 años hoy queremos descubrir otra placa y quien más que ellos dos que han estado ahí los que en su día nos animaron, nos enseñaron a trabajar lucharon por tienen una historia que es preciosa si te sientas a escucharla lucharon por conseguir muchas cosas aquí los papeles de la ermita para el solar viendo al obispado viendo al ayuntamiento trabajando en conjunto para que ellos nos enseñaran a nosotros cómo se trabaja hoy en día hoy en día tenemos que enseñarle a las siguientes generaciones por eso Antoñita Pedro por favor Gracias por ver el video dice lo siguiente en memoria y agradecimiento de todas aquellas personas empresas instituciones que de forma desinteresada han colaborado durante todos estos años para que la figura de Nuestra Señora la Virgen de la Luz nos regale con su presencia un trocito del cielo que la luz de tu mirada continúe alumbrándonos en el camino 25º aniversario de la llegada de Nuestra Señora la Virgen de la Luz al barrio Los Espinales a Wimes octubre de 2019 1994 2019 Un momentito porque la comisión de fiesta los compañeros los vecinos quieren hacer la entrega de esta imagen para que la tengan en su casa y los proteja de la Virgen de la Luz y de este ramo de flores que ellos han trabajado muchísimos años y nosotros conocemos la historia de ellos bueno yo darle fuerza a todos los compañeros que hasta ahora siguen trabajando porque ya nosotros nos estamos poniendo mayores y les doy mucho ánimo y mucha fuerza para que la gente joven sigan trabajando ya que nosotros ya no podemos tanto Muchas gracias Ahora nos sentamos otra vez señores porque ahora ya la tercera parte de esto Como hemos dicho al principio este es el 25º aniversario de la llegada de la Virgen de la Luz al barrio de Espinales con cariño e ilusión nuestra Virgen vino con su ropa estrenando aquel año del 94 cuando hizo los 20 años se le volvió a hacer la ropa nueva regalo de la familia Sánchez Rodríguez perdón Rodríguez Sánchez y este año hemos hablado y hemos intentado le doy la gracia mi compañera si se ha castado conmigo al pie del cañón trabajando durante 15 días para ahora le vamos a presentar la imagen de la Virgen de la Luz como lo hicimos hace 25 años ¡Viva la Virgen de la Luz! ¡Viva Madre de Espinales! ¡Viva la Virgen de la Luz! 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 de lo que es de la noche. Pido la presencia de mi compañera Maica, por favor. Decirle, señores, que por favor no se me vaya nadie, porque ahora tenemos el acto que sigue a continuación y después para todos los presentes tenemos un brindis en el local social, un catering en el local social para celebrar estos 25 años de las fiestas del barrio. En primer lugar decir que tantos fuegos artificiales son todos los voladores que no hemos tenido en estos 25 años. Ya tenemos esa deuda, la tenemos saldada. Bueno, señores, yo le voy a presentar a nuestra artista de la noche. Ella se llama Vicky Armas, pero mejor que se presente ella, creo yo. Bueno, yo creo que antes que me presente, muy buenas noches a todos. Espero que estén todos genial, disfrutando de estas fiestas. Y yo quería empezar de una manera un poquito quizás solemne, cantándole una canción a la Virgen. ¿Me dejan? ¿Les parece bien? Venga, las hacemos. Algo un poquito íntimo y después ya empezamos con la marcha, ¿vale? Eres más que el mar, la gota de rocío en el arenal, la flor nacida en medio del pebregal, a fuerza de esperanza, fe y caridad. Así eres tú, María de Jesús. Siento una vez más tu mano dirigiendo mi caminar, tus ojos encendiendo mi oscuridad, tu corazón de madre latiendo está junto a la cruz. María de Jesús. Llévame hasta él y escondré mi lucero en tu amanecer. Aviva en mi alma el fuego de tu querer y apagaré mi ser. Dame de beber, la sangre del cordero que fue a nacer, del seno inmaculado de ti, mujer, de noche y en Belén. En la oscuridad acudo a tu regazo para llorar y sabes de consuelos y de humildad, siembras amor vivida, de eternidad. Así eres tú, señora de la luz. Llévame hasta él y escondré mi lucero en tu amanecer. Y aviva en mi alma el fuego de tu querer y apagaré mi ser. Dame de beber, la sangre del cordero que fue a nacer, del seno inmaculado de ti, mujer, de noche y en Belén. Dame de beber, la sangre del cordero que fue a nacer. Para nuestra señora de la luz. Y ahora sí, oye, es que no me gusta presentarme. Yo suelo poner un vídeo y que me presente él. Este es cortito, aviso. Vicky Armas. Puede que ya me conozcas o puede que no. Pero más que presentarme, voy a dejar que mis experiencias lo hagan por sí mismas. Conocer a Vicky Armas. Ella es natural de Tamara Seite. Ahora mismo muy conocida en las redes sociales a nivel internacional por su música. Con un vídeo en internet versionando a Rosana. El vídeo fue visitado por miles de internautas en todo el mundo. Y nosotros seguimos adelante con Vicky Armas. ¿Vicky Armas? Vicky Armas. Que Vicky va a estar en tu cara. No me suena todavía. Aparte de todo esto, cantas precioso. Muchísimas gracias. De verdad. Que Vicky es canta autora, tiene su canal de YouTube, es muy fan de Mónica. Que Vicky es canta autora, tiene su canal de YouTube. Que Vicky es canta autora, tiene su canal de YouTube. Que Vicky es canta autora, tiene su canal de YouTube. ¡Gracias! 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 Encantada de tenerlos, como les comentaba, esta noche por aquí. Y yo creo que ya es momento de... Si la gente aquí se estaba saltando protocolo antes de que llegara yo, yo que soy de armas tomar, pues ya se podría imaginar. Así que empezamos con un poquito de marcha esta noche. Eso sí, con el frío que hace, yo lo que les aconsejo por salud es que el que quiera levantarse y bailar, que lo haga. ¡Vamos para allá! ¡Gracias! 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 Dármelo muy bien. 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 y 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